¿Qué onda, chavos? Soy... ¡Luna! Y bienvenidos a... ¡Luna la cula! ¡Lea sus historias macas! En esta ocasión... ¡Versión LGBTQ+, LGBTQ+, pa' quien no sepa inglés! Bienvenidos, sodomitas, lesbianas y asexuales, a su programa favorito. El día de hoy estaré leyendo sus historias LGBTQ+, como saben, pues las compañías ya terminaron de explotarnos el mes de junio. Quería cerrar como que terminar el mes de junio con este video como un cierre de broche de oro. Broche... Esa cosa que la gente dice... No me sé bien los refranes o dichos populares. Albures. Que la gente dice, pero eso. Quería cerrar con broche de oro el gran mes para leer sus historias. La gente aprovecha de repente mucho este mes para salir del clóset, para encerrarse más en el clóset, para ir al Pride, para explicarle a tus papás por qué fuiste al Pride, etc. Así que el día de hoy estaremos leyendo sus historias más cool, chidas, gays y lésbicas. Porque ser LGBT no es fácil. Muchos dicen que Dios se olvidó de la comunidad. Yo diría que Dios no se olvidó de la comunidad. Dios vio a la comunidad y dijo... No, ustedes no van a tener derecho. ¿De qué? Perdón. De que... Quiero elegir un grupo de personas que por alguna razón no tengan derechos. Ellos. Elles. Y ellas. Tip. Voy a hacer un grupo de personas cuya experiencia escolar sea... Que la maestra llegue un día y diga... Oigan, ¿y si debatimos si las personas gays pueden tener derechos? Yo sé que es como que algo que está en la Constitución. De que el primer... La primera cosa que está en la Constitución, ¿no? Pero como que no me queda muy claro si deberían tener derechos. ¿Qué tal si hacemos un debate y de que separamos al grupo en dos partes y ustedes tienen que decir cosas homofóbicas durante mínimo una hora en mi clase? Y los otros van a tener que pretender que les importa. Y vamos a defender, vamos a hablar en el salón sobre si este grupo de personas merece derechos o no. ¿Qué les parece? Es una muy buena dinámica, ¿no? Y tú estás ahí como... Pero luego creces y... Ah, el mundo está cambiando. Amor es amor. Amor es amor. El mundo está abriéndose a nuevas sexualidades y orientaciones. Y amor es amor. Amor es amor. Pero luego te das cuenta... Ups, soy mujer. Así que no voy a tener mucha representación. Porque soy lesbiana y solamente les importan los hombres. Ok. Y luego ponle que tienes... Ponle que sí. Ponle que eres mujer. Pero si hay algo de representación, ¿no? Pero estoy escuchando amor es amor. De que hay que vivir la vida sexual de manera abierta y libre y perfecta. Y de que puedes besarte con quien quieras. Puedes estar con quien tú quieras. Y de que los... Y los arománticos y los asexuales así de... ¿Por qué estamos todavía aquí? Solo para sufrir. ¡Ay, no! No, y luego sigues en tu vida. ¿Sigues en tu vida? ¡Ay, no, no, no! ¿Sigues en tu vida y de que todos empiezan a tirarle mierda a los heteros? De que... ¡Ah, chiquinas somos heteros! ¡Ja, ja! ¡Qué chistoso! Hablar mal de los heteros y hablar de los heteros. Y te das cuenta de que eres trans. O sea, técnicamente eres parte de la comunidad LGBT, ¿no? Para eso está la T. Pero eres hetero. Y se escuchan toda esa mierda de heteros. Y tú así. ¡Ay, no! El caso es que nunca podemos ser felices. Muchos piensan que ya somos felices. La vida no es fácil, amigos. Yo sé que piensan que ya alcanzamos el cielo. Solo porque, no sé, en algunos estados ya las personas del mismo sexo se pueden casar. O del mismo género. No me queda muy claro cómo está escrito en la Constitución. Que estoy segura que eso tarde o temprano va a ser un problema también. Pero, ¿ok? Pero nos falta mucho por conseguir. Así que por eso he decidido humillarnos a todos. A todes y a todas de la misma forma. De manera equitativa. Pues para sentir que somos seres humanos, ¿no? Para sentir que tenemos un grado como de que, ok, todos somos iguales. A todos Luna la Cula nos humilló por igual. Así que somos todos iguales. Cuando una vez iba con mi padre a comprar una funda. Y la señora de la tienda me dijo, tenga mijo. Yo le dije gracias porque sentí muy lindo. Y mi papá dijo, es mujer, no hombre. Y yo le dije, sí soy hombre. Y mi papá dijo, no. Cuando salimos de ahí me dijo, ¿eres machorra o qué? ¡Ay, no! ¿Qué le pasa? Aclaro, soy género fluido. ¿Qué le pasaba a tu papá? O sea, ok. Muchos de ustedes sé que ven los videos con sus padres. Y yo sé que muchos de ustedes son de la comunidad LGBT. Y varios de ustedes han escrito estas mecas de que precisamente sus papás saben y otros que no. ¿Por qué los papás hacen tontos? Esa es mi duda. Ok. ¿Saben cómo Juan Gabriel una vez dijo, lo que se ve no se pregunta? Pero qué tal hablemos de lo que ya se te dijo. Ya se te dijo. De que si ya le dijiste de que, literalmente de que papá soy hombre, de que ya te dije. ¿Por qué insisten? Porque hacen como que volvamos a tener esta conversación. Si de por sí ya es como que difícil. Son raros. Papá Ortiva. ¿Papá Ortiva? Hijo que no merece ese papá. Hijo que merece un mejor padre. Si me está viendo un papá, no suena así. ¿Por qué suena así? Ay, no. Yo trabajaba en una cremería con una chica trans. A menudo los hombres que pasaban, pues le gritaban cosas cochinas. Porque la verdad es que ella era muy, muy bonita. Entonces, una vez pasó un vendedor de dulces que le dijo, Tu falda está como para echarme una pata al hombro. ¡Ew! Y ella engrosó su voz y le dijo, Muchas gracias, carnal. A ver cuando nos vemos, brother. ¡Aaah! Y el vato se espantó y gritó, No mames, tiene pito. ¡No! Y se fue corriendo. Total que la comadre y yo de que mi hadas de la risa. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! Yo también conozco chicas. O sea, no diré que amigas como muy cercanas, pero de que conocidas. Que también hacen eso. De que les gusta jugar así con los hombres. Tratarlos. Yo sé que es peligroso para muchas de ellas. Pero de alguna manera, digo, Sí, me gusta la idea de jugar con sus sentimientos de esa manera. Yo tal vez, probablemente yo también lo haría si tuviera ese poder. ¿A ustedes les han confundido con el género opuesto? Cuéntenme en los comentarios. O por ejemplo, obviamente si no son chicos o chicas trans, ¿no? Como si no, más bien de que... Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado con mi novio, que es Alexis. Tiene el cabello largo. Entonces, antes... Bueno, nos pasaba más antes que actualmente, pero... Pues porque COVID, ¿no? No sabemos salir mucho. Pero antes de que salíamos más y así, nos pasaba mucho que de espaldas, supongo que creían que éramos dos chicas. Y... Bueno, todavía nos pasa si vamos como que a centros comerciales y así, que piensan que somos dos chicas. Y como que las morras ven como de reojo o algo así. O no prestan mucha atención. Y es de, ¡Bienvenidas, chicas! Y yo de, ¡Ah! Y a Alexis siempre que le confunden de alguna manera, como que hace la voz incluso más gruesa. Y de que, ¡Buenas tardes! Porque la voz de la Alexis no es súper gruesa, que digamos. Y me da mucha risa que las vendedoras es de, ¡Ay, perdón! No sé qué. Y a Alexis no le importa. A él no le importa que le confundan con una chica o algo así. O una vez, ¡Bruah! Una vez fuimos a una, como a un bar, tipo como un lugar donde venden pizzas. Con una amiga y su novio. Y su novio de ese entonces también tiene el pelo largo. Entonces, ¡Bruah! Eso estuvo, eso estuvo muy cruceado. Háganme cuenta que estábamos los cuatro así como que sentados. Y ellos estaban dándole espalda a unos vatos, no sé, unos vatos de otra mesa. Y mi amiga y yo estábamos, pues, del otro lado. Entonces, ellos nos podían ver a nosotras. Yo, ok. Entonces, estábamos sentados. Y llegó la mesera con cuatro shots. Y nos dijo que nos los mandaron los vatos. Los vatos pensaron que los cuatro éramos morras. Y nos mandaron shots. A las cuatro. Y éramos dos morras con sus novios metaleros. Me explico. Y de que yo no me lo tomé. Yo no soy de tomar shots. Y se los tomaron los vatos. Y voltearon a verlos. Y fue de... ¡Ay, no! Los hombres son tontos cuando les gustas. La primera vez que salí del clóset con mis amigas, la única hetero del grupo me dijo, No te enamores de mí. ¿Por qué las heteros siempre piensan...? Bueno. En fin. Yo solo le respondí, no me enamoro de feas. Y se lojó conmigo todo ese día. Ay, no. Es que también estuvo muy acá tu respuesta. Ese mismo día lo dije con mi mamá y solo me dijo, Cuando te beses con una chica, me dices eso. Uy, tu mamá es de las que piensas de que no te gustan las mujeres a menos que te beses con una. Un mes después me besé con una niña y ya fue cuando mi mamá me dijo, ya lo sabía. Señora, si ya lo sabía, ¿por qué quería de que pruebas? ¿De qué? Tráeme las pruebas. Le llevas las pruebas. Ya lo sabía. No, espera, ¿qué pillo pruebas? Ay, no. Ay, qué pedo. Más reciente salí como no binario. Lo publiqué en mi WhatsApp y ajá, todo cool. Hasta que un exligue que ya no me habla, me dice que no, que no le importa y que me seguirá llamando por pronombres femeninos. Y yo de, dude, no me hablas, qué onda. Ok, ok, ahí te digo. Se enojó porque subí la captura y me bloqueó. Eso es algo que no entiendo de la gente que le molestan los pronombres. Ahí les va. La gente que más le caga los pronombres son gente que de todas formas no se va a referir a ti. De que son gente que no suele ser tu amiga, que no te habla y que probablemente no tiene amigos, amigas o amigas trans, binarias o no binarias, no importa. Entonces, ¿de qué? ¿Por qué te importan tanto los pronombres? Esa gente no se quiere relacionar contigo de todas formas. No vas a usar esos pronombres de todas formas porque no te relacionas con esa gente. Te relacionas con puro ince, sin ofender, pero con ofender. Pues mira, todos fueron muy cake, pero al menos me alegro que hayas salido del closet abiertamente. Y pues, como te digo, la gente que más se queja siempre son los que de que de todas... ¿Cómo voy a querer que respetes mis pronombres si para empezar no quiero que me hables? Empecemos por ahí. Por favor, no te dirijas a mí en absoluto. Pues, soy un hombre trans. No me di cuenta hasta que cumplí 15 años, pero la espinita siempre estuvo ahí, ¿verdad? Yo me la pasaba en casa de mi amigas de ese entonces todas las tardes. Y pues un día estábamos lavando los trastes después de comer cuando su mamá se voltea y me dice... Fer me dijo que tú querías un pene. ¿Qué? ¿Pero por qué lo dice así? Y yo me puse todo rojo. Porque suena... puede sonar como de otra forma. ¿Me explico? Ok, y yo me puse todo rojo porque hasta ese momento yo estaba como... Es broma, pero si quieres no es broma. ¡Ay, no! Ese sentimiento de que... Ja, ja, quisiera ser hombre. ¿En serio? No, es broma. Pero creo que no es broma. Cuando estás en secundaria y le dices a tus amigas de que... ¿No les ha pasado que ven un chico y como que no les gusta, pero quieren ser él? Y ellas de que... No, no me ha pasado. Y tú... ¡Ay! No, a mí tampoco. No, ¿a ti te ha pasado? No, nomás preguntaba, ja, ja. En fin. Y no me dio tiempo ni de responder cuando mi amiga añadió. Te vamos a comprar una prótesis para que hagas chis como morrillo. ¡Ay, ya sé de cuáles! Fue el momento más incómodo de mi vida, pero ahora que lo recuerdo me da mucha ternura porque siento que tal vez habría tenido su apoyo en mi transición. Igual. ¿Por qué hacen chis de pie? Siéntense, maldición. Es cierto. ¿Por qué hacen chis de pie? A mí se me haría muy incómodo hacer pipí a un lado de dos hombres haciendo pipí. No sé ustedes, pero a mí me da como pánico escénico. O no sé cómo se diga. Pero si sé que alguien está como que escuchándome, no puedo hacer pipí a gusto. O sea, si están en los otros baños, ok. Pero, por ejemplo, si voy con una amiga y como esas veces que no cierra la puerta y te está cuidando la puerta, sí estoy así de que... De que poco a poco, ¿por qué me da miedo? Entonces no me imagino hacer de que de pie en un urinal. Pero bueno. Está muy kawaii que te hayan querido apoyar. Más bien, creo que estuvo muy chistoso la frase. Fer me dijo que tú querías un pe... Ay, no. Hace dos semanas salí del clóset en una comida familiar. Les dije, soy bisexual y feminista. ¡Uff! ¿Algo me dice? ¿Cuál será más fuerte? ¿Qué opinan ustedes? Comenten. Total, mis tíos no son espantados, pero tampoco tan abiertos. Entonces empezamos a debatir de eso. ¿Debatir de qué? Ay, no. ¿Por qué debaten de cosas que no les corresponden? Y llamaron a mi primo y hermano de 13 años. Hicimos una mesa redonda donde cada quien tenía que decir qué opinaba del feminismo y de mi sexualidad. ¿Qué? ¿Por qué están opinando de algo que no es suyo? Ay, no. Les juro que fui incómodo a más no poder. Yo quería llorar y decirle que se dejaran de cosas raras. Es que es muy extraño. ¿Cómo van a debatir de tu orientación? De que algo tuyo. Eso es muy extraño. Todos concluyeron en que tal vez era una etapa y que me querían mucho, que siempre iba a ser su princesa. ¿Qué tenía que ver? Ay, no. Pero me dijeron que le bajara mi feminismo. Ay, no. Porque para mejorar como país no necesitábamos ni machismo, ni feminismo. Igualdad. Me están matando. Ya basta. No. Lo bueno es que mi mamá me apoyó en todo momento y les dijo que nada tenía que cambiar por mí. Es que yo lo hubiera detenido. En el momento que empezaran a debatir, yo hubiera dicho, no les estoy poniendo atención. Es que no era pregunta. Les vengo a informar, pero no estoy a debatir. No hay nada que debatir. Les quiero platicar nada más. No entiendo qué tienen que hacer hombres debatiendo de feminismo. Ni saben lo que es feminismo. Si no, no dirían lo de machismo ni feminismo. Igualdad. Yo no voy a debatir. ¡Punto! Fin, sayonara. ¡Punto! Ay, no. Es que me dio... Me estresé. Nomás de pensarlo. Porque yo no me imagino... Miren, yo no me imagino siquiera... Ni siquiera a mi familia más cercana hablar de feminismo. A los cinco minutos ya estaría... ¡Oh, no sé! ¡No sé! No podría. No podría. Hay cosas que aguanto. Acoso en internet. Que me digan furra. Que se burlen de mis neopronombres en Twitter. Es más, hasta aguanto que no me dejen mover la cola en TikTok. Pero hablar de feminismo con tu familia entera. A debatir con tus tíos y así. No. Mis padres no les agrada mucho la idea de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+. ¿La existencia? Eso suena un poco... Persona alemana que hizo algo muy grave en Alemania y que desató una guerra. Pero bueno. No dieron nombre porque... Monetización. Para declarar. Yo soy pansexual y siempre les he dejado en claro a mis papás que si me gusta a alguien será por su manera de ser y no porque tengan entre las patas. Dilo hermana. O hermano. No, no, pues no vi... Como son anónimas, no pongo el usuario. Pero ellos creen que lo digo bromeando y hasta una vez me dijeron... Ay no, que feo, no digas esas cosas. Ay no. Para acabarla tengo unos tíos religiosos que una vez en un viaje en Cancún se me pusieron a hablar sobre la Biblia y que los homosexuales irían en el infierno y más tonterías. Y desde que saben que soy de la comunidad, todos los días me mandan citas bíblicas por Whatsapp, adjunto Evidencia. Y nos manda esta agradable captura de algo para nada intrusivo y para nada agenda religiosa. Así como hay agenda gay, esta es la ideología de la religión. Isaías 61.7 En lugar de vergüenza, recibirían doble herencia. En lugar de deshonra, se alegrarán de lo que reciban. Porque en sus tierras recibirán doble honra y gozarán de perpetua alegría. Ay no, qué horror. Ay no. ¿Qué dice ahí? No pienses más en lo que te hicieron, perdona y aún bendice al agresor. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿De dónde es esto? Aférrate a esta promesa y prepárate para recibirla. Porque todo lo que Dios promete, lo cumple. ¿Qué tenía que ver eso con que te gusten las personas? ¿Qué tenía que ver? Ay no. ¿La gente? Ok, tengo... Ahí les va una opinión. No me importa. Ya me cansé de la gente que usa las palabras... Teoría queer. Ideología de género. Agenda gay. Significan exactamente lo mismo, lo cual es nada. Es como usar las palabras tumblr y aesthetic. Todos creen que significa algo y todos te dicen... Ay ya sabes a lo que me refiero. Sabes exactamente a lo que me refiero. Eh ya sabes lo de la ideología de género. Pero de que no significa nada. No hay... No existe eso. No hay ninguna ideología que tengamos en común. No hay... No tenemos una ideología en común. No tenemos un plan, o sea una agenda en común. No hay tampoco una... Una teoría en común que todos nos leímos y esa es la teoría queer. No la hay. Y me cae tan mal porque otras personas sí la tienen. Como las religiones. Creo que eso era algo cristiano. No sé la verdad. No estoy segura de qué cita bíblica sea. Eso es una ideología. Y se la pasan diciendo la ideología y teoría y agenda a otras cosas. Que no tenemos absolutamente como algo que nos englobe a todos. Hay personas gays que no creen que existan las personas trans. Hay personas trans que tienen opiniones políticas distintas. No tenemos una ideología política en concreto. Todos. Todas y todes. Y las personas religiosas sí. Si hay alguien que tiene una agenda aquí. Es quienes nos mandan estas citas bíblicas. Cuando solamente estamos diciendo que nos gusta Lady Gaga. Si hay una agenda aquí. Es que nos gusta Lady Gaga. Es todo lo que tenemos en común. Si eso es lo que les da miedo. Yo no sé qué hacer. Creo que les da miedo el progreso. Ay no. Ya basta. El arte. La magia. Por eso cada vez que leo que alguien dice. Ay los queers. La teoría queer. La ideología de género. O la agenda gay. Automáticamente sé que no sabe de lo que está hablando. Porque no te saben especificar a qué chingados se refieren. De que a qué ley, idea política te refieres. Porque si sabes que no todos estamos de que de acuerdo en lo mismo ¿no? En cambio si crees en una religión. Tienes que estar de acuerdo con esa religión ¿no? Recuerdo que salí del closet a los 16 a 17 años. Cuando entré a primero medio. No sé que sea primero medio pero confío en tu palabra. El primer día le dije a mi profe llámeme Axel. Y el profe se sacó de onda. Soy un chico trans y pues estaba obligado a ir con el uniforme de las chicas. Ese liceo tenía por color el uniforme de las chicas y de los chicos. Luego de eso en el recreo me llamó para ir a su oficina. Y ya yendo me senté. Y me preguntó de por qué le dije eso. Si yo ando con falda y bla bla. Y luego dicen que nosotros somos los que ponemos los... Estamos como que imponiendo roles de género. Shut the fuck. Cosa que le digo que soy trans pero que mis padres no lo saben. Luego él lo citó ya que me quiso ayudar a salir del closet y todo el caso. El tema es que en la reunión yo dije que soy un chico trans. Que me siento como chico. Y mi papá dijo... Ya lo sospechaba. Pero mi mamá hizo un escándalo tan cringe que nomás quería que me comiera la tierra. Empezó de... No, si mi hija jugaba con Barbies. En su despedida de octavo fue con vestido. No puede ser un niño. ¿Cómo es? Ven. Y luego dicen que nosotros somos los que estamos de que... Está inculcando estereotipos. Ay no. Mientras lloraba. Y mi papá de... Punto guión bajo punto. Y el profe igual. Ay no. Pos data. Ahora mi mamá me apoya bastante. Tanto que ella se informó de dónde puedo hacer mi tratamiento hormonal. El cual ya voy por tercera inyección de texto. Muy bien. Muchas felicidades. Así son las cosas. A veces también es el tema de que les cae como de sorpresa a los papás. Entiendo. Miren. Entiendo la sorpresa. Entiendo que no lo esperen. Y que reaccionen como impulsivamente. No entiendo la violencia. Esto ya es un tema de odio. Si tu reacción es como que... Ok. Entiendo el... No entiendo el... Eso ya es como... Ok. Si tienes un problema ahí personal con las personas LGBT. Pero qué chido. Que tu mamá ya lo acepte más. Y... Que ahora. Estás tomando tu tratamiento hormonal. Frutillas. Intenta hacer... También si sus papás no conocen mucho del tema. Intenta hacer pacientes con ellos. Muchos de ellos ni siquiera saben la diferencia entre sexo y género. Si nosotros tuvimos una mala educación sexual. Ellos no tuvieron nada. Entonces. O sea. Entiendo el hecho de que... No entiendo... Como dije. Entiendo la sorpresa. No entiendo la violencia. Entiendo que no tengan información. En plan la ignorancia que puedan llegar a tener en cuanto a la diferencia. El hecho de que no entiendan cómo funciona. O a qué te refieres. O ciertos términos que ellos no conozcan. No entiendo el cerrarse a entender. Esa es la cuestión. Pero si tienen papás que están abiertos a entender. Pues sean pacientes. Intenten explicarles las cosas. Si tienen como la ventaja de tener padres. De que buena onda. De que sí les interesa. Aprovecha porque no todos tienen eso. Así le dije a mi mamá que era gay. Luna, si salgo en tu video te amo. Adjunto evidencia. Muchas gracias. Y vamos a ver la evidencia que nos mandó. Porque me dio mucha risa. Le mando este sticker que dice. La heterosexualidad nunca fue una opción. Amá, soy gay. Ok. ¿Ya terminaste tú qué hacer? Lo ando haciendo. Oye, vete por los tepaches. Me encanta que a la mamá le valió de que. Ok, eres gay. ¿Y? ¿Vas a seguir siendo mi esclavo o no? Ok, ¿y qué comen los gays? Ok, ¿y los gays pueden ir a hacer el mandado? ¿Pueden ir por las tortillas todavía? O... Ay, no. Me encanta. Así es como deberían responder de que. Ok, ya terminaste los debes. Le valió. Ay, no. Igual si hay alguna mamá o algún papá que vea los videos o así. Que les hayan salido del closet. ¿Por qué no comentan aquí abajo? ¿Cómo fue? ¿O cuál ha sido su experiencia? ¿Ya sabían? ¿Lo sospechaban? ¿Con una completa sorpresa? Cuéntenos. Me gustaría saber como el otro lado. Porque no sé. Bueno, yo para empezar no planeo tener hijos. Pero yo siento que los papás como que saben. Pero al mismo tiempo no sé. Porque, mire. Por ejemplo. Yo siento que hay papás que saben pero se hacen mensos. Así de que, ah, no veo, no veo nada. Pero también siento que hay papás que se van por estereotipos. De que si sus hijos no son como que súper masculinos. Y acá, fútbol, fútbol, fútbol. Les empiezan a denigrar y a decir que, ah, eres gay y así. Pero en plan masculinidad tóxica, ¿no? Y en ese caso sí digo, mmm, popo. Pero al mismo tiempo siento que hay mamás. O al menos yo he visto historias así y vi en los comentarios. De varias mamás que decían, ay, ya sabía. O, ay, ya lo sabía desde hace mucho. Yo siento que muchas mamás ya saben. Pero también, ok, mi duda es esta. ¿Cómo es que saben otras cosas? Por ejemplo, siento que las mamás luego luego saben cuando uno le echa mentiras. O cuando no hiciste la tarea. O cuando le estás ocultando algo. O cuando estás triste por algo, luego luego las mamás saben. ¿Cómo es que no saben cuando eres gay, no? De que... ¡O se hacen! O son de la mentalidad de lo que se ve, no se pregunta. Como juanga. Ay, no. Cuento otro. Cuando iba en la CQ, yo andaba toda meca diciendo una broma de que era lesbiana. Entonces, what the fuck, con una morra que era mi disca amiga, me acusó con la maestra. Solo porque dije que era lesbiana. ¡Ah! Después fue un oso porque la maestra habló conmigo y me aventó una charla mega innecesaria de que yo era una chacamaquita de 12, casi 13. Y aún no sabía nada. Que me guardara en el clóset. No, bueno. Bueno. ¿Saben qué se me hace muy... Mmm... Ok. Que siempre dicen eso, como de que, ay, estás muy chiquito para saber si eres de qué... Lesbiana o bisexual o lo que sea. Pero de que un niño tiene 5 años y ya están en el kinder. ¡Ay, mira! Son noviecitos. ¡Ay, a mi hijo le gusta tu hija! ¡Ay, sí! Son noviecitos. O sea, cuando son heteros no están tan chiquitos, ¿verdad? Pero cuando son lesbianas o bisexuales o lo que sea... ¡Ay, no! ¡Tienes 15! ¿Cómo vas a saber si eres o no? ¿Hmm? En fin. Cuando salí del clóset como chico trans, ya había salido antes como bisexual, un dude me comentó que si iba a ser trans, no podía ser bisexual. ¿Qué? Que tenía que elegir una o la otra. Pero no ambas. De que, a ver... Elige una minoría. No puedo estar tan oprimido, ¿ok? A ver, vale. No puedes estar tan oprimido. O eres chico trans o eres bisexual. Sí, sé exactamente a qué te refieres. Se me figura a los vatos que se quejan de la inclusividad en películas. Cuando hay alguna persona afroamericana o alguna persona de que plus size o alguna chica lesbiana que aparte sea, no sé, algún personaje que sea de que trans. Y aparte es lesbiana. Es como de que... No, ya te pasas. Es inclusividad forzada. De que es que esa gente no existe. Es muy forzada. ¿Qué cuá? O sea, esos se creen que eliges uno y ya. O sea, que es demasiado forzado. Esa gente no existe tal cual. Dios santo. Una señora en un camión regañaba a dos jovencitos. Ay, no. Que se dieron un beso. Y dijo, de seguro comieron huevos. ¿Qué? ¡Ay, no! Y yo así. What the fuck? ¿Qué pedo? Y uno de los chicos se rió y dijo, ¿eso qué tiene que ver, señora? Yo pensé que iba a ser un albur. Y la señora contestó, los huevos de gallina hacen que los hombres se vuelvan como ustedes. Eso es un hecho científico. Busca. ¿Qué? Mi mamá iba pellizcándome para que no me riera ni hablaran. Los huevos ayudan para que las chicas tengan más gusto y a los hombres los hace afeminados. ¿Qué es esto? Dijo la señora antes de bajarse enojada e insultando a los chicos. Antes de bajarnos, mi mamá y yo le dijimos a los chicos, mis respetos chicos, ustedes sigan amando a quien quieran y coman huevos. Fin de la anécdota. En conclusión, yo he comido huevos desde ese día y mis chichis no me crecen. ¿Qué les pasa a la gente? ¿De dónde salen estas teorías de que, ay no, de los huevos? Sí, también he leído eso de la leche de soya. No sé dónde lo leí de que, ah, la leche de soya te hace femenino y no sé. ¿Y yo qué? Ustedes no creen que si eso fuera verdad, las mujeres trans no estuvieran como que diario dale y dale con la leche de soya. Si hubiera maneras como más sencillas, o sea, económicas supongo de feminizarte, supongo. ¿What? ¿De crecer chichis? ¿Masuralmente? Ay no, no sé qué le pasa a las señoras. Y encima él, búscalo, es un hecho científico. ¿Por qué la gente más tonta? Perdón señora, pero tiene como la seguridad más grande, como que siempre lo dicen tan seguros de sí mismos. Joder. Pues resulta que yo estaba en mis 15 primaveras y pues a esa edad uno anda caliente. ¿Qué? Entonces un día un chico me mandó mensaje de que cómo estaba y así, todo normal. Platicamos y de la nada me dice, nos podemos ver. Y yo de, ok, ¿dónde? Me dijo el lugar y fui. Llegué al lugar y yo no tenía datos o internet. Entonces yo no pude responderle ni nada. Llegué al lugar y ya estaba un chico allí y le pregunté, ¿tú eres Lalo? Nombre falso, ¿no? Porque pues ajá, por la historia. Y me dijo que sí. Y platicamos y me dijo, ven acompáñame. Y yo muy pendejo lo seguí. Llegamos a la azotea de un edificio de 5 pisos y me empezó a besar. Y pues yo le seguí. Y luego... Acabó y todo. ¡Ay, no! ¿What? Cuando me pongo mi ropa, me doy cuenta que no tengo mi celular. Así que lo tiré y me puse encima de él. Le dije que me diera mi celular. Me lo dio y lo encerré en la azotea para que me dé tiempo de huir. Cuando llegué a mi casa, tenía mensajes de Lalo. Y me dijo, te estuve esperando y nunca llegaste. ¿What? ¡Me fui con el vato equivocado! ¡Ay, no! Y al día siguiente ya fui con Lalo, pero no se dio nada. ¿Hiciste acá con un desconocido? ¡Bruh! A ver, pero ni siquiera habías visto una foto de Lalo. A ver, ¿aceptaste ir a acá con Lalo? ¿Y no habías ni siquiera visto una foto como para reconocerlo en persona? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¡Ay, no! Es que encima, es que encima pudo haber sido un vándalo y... Un vándalo que estaba por ahí y dijo, ay, voy a agarrarme este, ¿vale? Y le sacó el celular. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quién eres? ¡Ay, no! ¡Qué pedo! ¡Ay, Dios! ¿Cómo puede ser esto posible? Es que no, no lo puedo creer, de verdad. No lo puedo creer. O sea, yo sé que ustedes no mienten, pero es que esto se me hace increíble. Se me hace historia del arroz o de Guadalupe. Le conté a un compa que soy género fluido y el muy meco pensó que me había crecido un pene. ¡Ay, no! Ahora entiendo por qué hay tanto panafresco diciendo que eso no existe. Ahora entiendo. Ahora entiendo de dónde sacan su información. ¡Ay, no, no, no! Mi hermano de 11 años, cuando mi hermana y yo salimos como trans y bisexual, respectivamente, nos hizo este cómic. Disculpe que se base tanto en chistes de genitales. Culpa de la educación sexual de mi México mágico. Lo estamos educando de a poquito. Y con esto voy a presentarles esta hermosa historieta, supongo, llamada Antofos. De este niño de 11 años. Así que ahí les va esta lectura dramática. La J está al revés. Con eso me refiero a la J en plan la letra. ¿Ok? ¿Antojos? Está al revés. ¡Antojos! Ya vengan a desayunar. ¿Qué van a querer de desayuno? Mujer, hetero. Huevos con salchicha. Hombre, hetero. Una concha. Gay. Huevos con salchicha. Lesbiana. Concha. Bisexual. Yo quiero de los dos. Pan. Yo quiero pavo. Fin. What the fuck? ¿Pero por qué el pan sexual es un Pac-Man? What the fuck? Fin. Punto. Así o más claro. Así o más claro. Punto. Así o más claro. Punto. Muchas gracias por esta excelente obra literaria. La verdad está excelente. Creo que tiene un gran futuro como... ¿Comiquista? ¿Comic? El escritor de cómics. Cuando estaba haciendo nuevos amigos en la uni, me presenté con un güey y era como una dinámica de preguntas y me dijo que qué preferencias tenía. Le dije, soy Vi. Y me dijo, yo soy Gustavo. Agitó mi mano y me dio un chingo de risa. Aún le sigo haciendo burla con eso. Ay, no. Joder. Soy no binario. Yo soy Luna la cula. Ay, no. Qué buena onda. Ay, bueno. ¿Cómo sabes que ese no era su neopronombre? Gustavo. Gustavo. Alguien merece disculpas. Apologize. Come on. Apologize. 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 Ya pues. En el cole se corrió el rumor de que yo soy un hombre trans y que soy gay. Pues un día un profesor ultra LGBTfóbico y religioso aferrado entró a la clase y dijo, Ahora resulta que hay lesbianas a las que les gustan los hombres porque son gays. ¿Qué? Y todos se quedaron de qué. ¿De qué? ¿Qué habla? ¿De qué habla? Ahora resulta que hay lesbianas a las que les gustan los hombres porque son gays. ¿Eh? Estoy intentando entender qué quiso decir. ¿Las lesbianas les gustan los hombres? ¿Eh? Es que a esto me refiero. A veces los señores como conservadores o como LGBTfóbicos como que quieren dar a entender como que... Como que saben algo o como ahora resulta que tal cosa. Y de que siempre fue así. O en este caso dicen algo que no tiene ningún sentido y que no son los términos que ellos piensan que son. Y suena como... ¿Qué? ¿Qué está hablando? Ay no. ¿Qué onda? En primaria me mandaron a reporte por decir que Nick Jonas era mi novio. Y unos años después por decir que el chicharito era mi novio. Ay no. Ay. El motivo del reporte era por hacer chistes homosexuales. Ay no. Pero lo peor es que no era un chiste. Yo de verdad quería ser novio de Nick Jonas y el chicharito. Ay no. Pero eso que tiene de malo. Es un chiste. O acaso a tus otros compañeros los reportaban por hacer chistes cochinos sobre mujeres. Entonces tú puedes decir que chicharito y Nick Jonas eran tus novios. Punto. Cuando tenía como 12 años una tiene una reunión familiar aprovechó que mi mamá estaba en la cocina para platicar conmigo según. Bueno pues enfrente de todos me dice. Oye ya no estudias ¿verdad? Y yo. No ya no estudio. Y qué piensas hacer de tu vida o qué quieres hacer o ser. No sé la verdad aún no lo he pensado pero en eso estoy. Sí pues está bien. Sé lo que quieras ser menos. Palabra con J. Porque si tienes tu dona chiquita te la van a hacer grandota. ¿Qué? Y sus señas con la mano de qué. Ay no. Todos los que estaban ahí se rieron incluidos. Obviamente mis primos dicen que machos. Aunque ajá obvio también tuvieron sus andadas pero eso sí nadie lo reconoce. Hasta entre ellos se besaban. Pero bueno el chiste era humillarme enfrente de todos. Y siendo bien sincero pues no fue como que lo lograra porque me pareció muy evidente que esa era la intención de su plática. Total que después tuve un novio todo cringe al que le conté sobre eso. Y me hizo un edit de piolín. Y dijo este para que se lo envíes a tu tía. Y decía a Luis le abrieron la dona y lo disfruto. Buenos días. ¡Ay no! Posdata. No me han abierto la dona porque soy activo. ¡Basta! ¡Basta de donas! Me las van a arruinar. Me gustan las donas. Soy anticolas. Ya lo he dicho muchas veces. Me cae muy mal cuando empiezan a hablar de colas. Me incomoda. Pero qué chistoso que te advirtió de que te abrí la cola. Pero ahora tú abres colas. Se le borró la sonrisita a ti. ¡No! ¡Joder! En mi escuela católica. Llegaban unas alumnas homofóbicas pro vida. Y de la nada nos decían a mí y a otras chicas. ¿Beso de tres? ¿O qué? Un poco sos. Si me lo preguntan. Y pues empezó como broma. Pero al final sí se besaban bien marranoide con lengua y todo. ¡A la madre! Incluso se manoseaban ahí en el salón enfrente de todos en los recesos. O cuando los maestros no estaban. Otra vez agarraban una sudadera y se tapaban la cara para que no las vieran besarse. Lo sé muy bien porque yo era la que hacía eso. ¡No! Bueno. Bueno. También los niños pero eran re acá. Pero más que gays eran asquerosos. Se iban a la esquina en el salón a mostrarse sus guajolotes. ¡Entre ellos guajolotas! ¡Ay no! Y a decir buena tula hermano. ¡Préstala! ¿A dónde? ¿A dónde iban a clases? No entiendo. ¿Cómo hacían esto? En los baños se la arrimaban. Uno de ellos se sentó en las piernas del otro mientras se restregaban y le decía papi. Se daban nalgadas. Incluso una vez estaban jugando a picarse el asterisco con un lápiz. ¡Ay no! Ese día llegó la orientadora bien enojada a regañarlos y dijo. Me han llegado quejas de que los alumnitos hombres han estado jugando a picarse su recto. ¡Con un lápiz! ¡No! ¡Ay no! Es algo que Dios no podría tolerar. ¡Ay no! Les pido que de favor tengan respeto a la institución. No pueden andar por ahí no oportunando las partes privadas de sus compañeros. ¡Ay no! ¡Qué hueá! Es que picándose con el lápiz. ¡Joder! Me sorprende que sigamos en la misma escuela. Pero que ahora todos hagan como que nada pasó. ¡Re cloceteros! ¡Ay no! ¡Ay no! Pues tanto así no. Pero si yo sí llegué a ver que mis compañeros de repente según se agarraban. O así de broma se agarraban la cola. O de que de broma se agarraban ahí como rapidito así. O que de broma se picaban la cola. Pero solo si te sentabas como... O sea como sentados. El que estaba atrás del otro en la silla. Le metía el lápiz. Pero así de que... Y el otro le decía... Y las morras siento que no eran tan así. Sí llegué a ver así de que besos o así llegues. Pero así como de cura. O sea no era como tan común. Y siempre eran las chicas como más desordenadas. Como más este... Fiesta, fiesta. O sea no eran tan gay. Mi salón no era tan gay lamentablemente. Pero también estábamos como demasiado vigilados. Entonces tal vez si hubiéramos tenido la oportunidad. Se hubieran destapado un poco más. Ay con eso terminamos con las historias. El GDTQ Plus del día de hoy. Espero que les hayan gustado mucho. De ser así por favor denle like al video. Compartan. Comentenme aquí abajo sus historias de salidas del closet. De historias mecas en general. Y yo les daré corazón como siempre a las que más risa. Me encanta leer sus historias. Y se me hace bastante cool. Igualmente suscríbanse a mi canal. Si les gusta ver este tipo de contenido. El próximo video ya no será de historias mecas. Lo prometo. Ya van a hacer unas críticas bien acá. Para ustedes. Así que estén al pendiente. Igualmente síganme en mis redes sociales. Por favor síganme en TikTok. Primero que nada. Síganme en TikTok. Ahorita. Saquen su celular y síganme. No sean homófobis. Ok. Síganme en TikTok. Soy buena onda. Y subo videos ahí un poco más seguido. Y también síganme en el resto de mis redes sociales. También soy bastante activa en ellas. Hago spaces en Twitter. Subo maquillajes y fotos a Instagram. Soy queen. Espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden de ser buena onda. No sean hortivas con nadie de la comunidad. Todos estamos igual de denigrados. Bueno no igual de denigrados. Pero todos somos igual de denigrados. Denigradas y denigrades. Por la gente fuera de la comunidad. No anden con cosas de estar invisibilizando a otras sexualidades, a otras identidades, otros pronombres, otras cosas que ustedes no entiendan. Y no le anden quitando derechos a la gente. No intenten complacer a personas cis, hetero que no darían absolutamente nada por ustedes. No quiero ver gays atacando lesbianas. No quiero ver gays y lesbianas siendo bifóbicas. Ni quiero bisexuales y pansexuales peleando. No quiero que sigan invisibilizando a personas arrománticas y asexuales. No quiero que ignoremos los problemas y las violencias que sufren las personas trans. No quiero que las personas trans minarias hagan menos a las personas no binarias. Y no quiero que las personas no binarias hagan menos a aquellas personas que utilizan neopronombres. No quiero que nadie esté chimpi en la comunidad. Es todo. Quiero que se dejen de cosas. Nada más. No quiero que nadie sea hortiva. Es todo. Eso sería todo por el video de hoy. Y... Adiós.